Hola, yo soy Cookies González, bienvenidos a Math2Me. En este video vamos a convertir un porcentaje a fracción, pero si tú eres muy observadora, eres muy observador, te habrás dado cuenta que nuestro porcentaje son fracciones. Pero no te asustes, aquí lo vamos a ver y es muy fácil de resolver. Vamos a iniciar con este 2 tercios, que es un porcentaje. Lo primero que vamos a hacer es poner nuestro 2 tercios por acá y importante, debes de saber que el porcentaje es lo mismo que dividir una cantidad entre 100. Pero en este caso, acá es donde está el punto, tú anótalo. En lugar de dividirlo, vamos a multiplicarlo por un 1 entre 100. Así como lo estás viendo en tu pantalla. Y ahora sí, vamos a resolver esta multiplicación de fracciones. 2 por 1 es 2 y 3 por 100 es igual a 300. Esto lo podemos simplificar, así que lo vamos a hacer. El 2, si lo ponemos a la mitad, es igual a un 1 y el 300 es igual a 150. Y es lo más que podemos simplificar esta fracción. Por lo tanto, este es el resultado de nuestros 2 tercios de porcentaje a fracción. Y ahora vámonos con nuestro segundo ejemplo, pero es una fracción mixta. Así que lo primero que tenemos que hacer es convertirla a una fracción. Esto lo vamos a hacer multiplicando 4 por 5 y después sumándole este 1 que tenemos acá. Por lo tanto, esto es igual a 21 y le vamos a dividir entre 4. Y ahora sí, vamos a repetir todo este proceso que tenemos acá. Así que vamos a hacer la multiplicación de 1 entre 100. Y todo igualito, vamos a anotarlo. 21 por 1 es igual a 21. Y 4 por 100 es igual a 400. Y esta operación ya no se puede simplificar más. Por lo tanto, es el resultado correcto de este valor en porcentaje. ¡Gracias! ¡Gracias!